Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una ensalada caprese y los ingredientes son 3 yogures naturales sin azúcar 500 gramos de tomate charri, 200 gramos de queso para untar 30 gramos de parmesano albahaca, aceite de oliva virgen extra y sal ahora lo que tenemos que hacer es echar los aceites de oliva virgen extra por encima y les echamos sal y ahora los echamos en la bandeja del horno lo movemos bien y echamos un poquito de aceite también aquí y ahora lo metemos al horno y ahora lo metemos en el horno y tiene que estar a 170 grados durante 15 minutos ahora en una sartén echamos aceite de oliva y lo ponemos a calentar ya está caliente y ahora vamos a freír las hojas de albahaca unas 2 feojas y 1 no Ya hemos frito la albahaca y ahora lo reservamos para luego. Ya han pasado los 15 minutos y lo sacamos del fuego, del horno que me diga. Amigos si os está gustando el vídeo suscribiros y darle me gusta. Ahora con el aceite que hicimos la albahaca lo vamos a echar en el vaso batidor y le echamos unas cuantas hojas de albahaca fresca y lo batimos. Ya hemos acabado de batirlo y ahora lo tenemos que pasar. Por el colador y el aceite restante mirar como queda. Y eso lo dejamos para luego. Y ahora tenemos que batir el queso crema. El parmesano. Y los yogures. Y ahora lo batimos. Ya hemos acabado de batirlo y ahora lo vamos a emplatar. Ya está emplatado y ahora vamos a echar un poquito de aceite del que habíamos batido. Y ya está listo para comer. Ya sabéis amigos, tenéis que hacer la ensalada caprese. Bueno amigos, espero que os haya gustado la ensalada caprese que hemos hecho hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.